En el susurro de la noche Tus ojos faros perdidos en un océano de una incertidumbre mortal Me guían con su brillo fulgurante hacia un puerto de ternura abismal Eres mi constelación brillante En el firmamento de mis días nublados Una estrella en explosión sublime Mi galaxia de placeres dorados Tus palabras son poemas Eterios en un libro sin final aparente Cada letra un enigma profundo Invitándome a decir fe en lento mente Eres viento en la tormenta feroz Mi refugio en el temporal constante Una flor que florece en el desierto Mi oasis de esperanza distante Eres mi constelación radiante En el firmamento de mis días nublados Una estrella en explosión sublime Mi galaxia de placeres anhelados Tú Eres la melodía celestial Que resuena en lo más hondo de mi ser Una sinfonía de notas etéreas Mi acordé mayor en el amanecer En el lienzo intrincado de mi vida Pinta sueños de colores vibrantes Cada atazo una caricia sutil Una obra maestra que más me hace amarte Eres mi constelación radiante En el firmamento de mis días nublados Una estrella en explosión sublime Mi galaxia de placeres anhelados Y este mundo Mi nebulosa divina No quiero más espacio Solo que seas mi vida Y aunque el mundo se desmorone Tu amor es mi refugio eterno Una llama brillante en la penumbra Un sol resplandeciente en mi invierno En tus brazos encuentro la calma En tu sonrisa el amanecer Eres mi todo, mi universo, razón de mi ser Y aunque el mundo se desmorone Tu amor es mi refugio eterno Una llama brillante en la penumbra Un sol resplandeciente en mi invierno En tus brazos encuentro la calma En tu sonrisa el amanecer Eres mi todo, mi universo, razón de mi ser